MÚSICA MÚSICA Roberto Carlos y Morientes, ha marcado Morientes, el 1-0 para el Madrid. ¡Ay! ¡Qué bien el Madrid ahí! Horrible fallo en la defensa del equipo alemán. Se ha encontrado con cuando sube Zucker. Carambe, gol. Bueno, Carambe acaba de marcar el segundo. Parecía que los fans eran el balón atrás, ¿no? Que llegaba Zucker. Y ha ajustado yo creo que casi ahí como otro punterazo, ¿no? Y yo creo que ahí él no sabía muy bien qué hacer al final y decidió chutar, que era... Fuera de juego. Fuera de juego de Ingrid. Claro, fuera de juego de Ingrid. Mucho antes de que rematas. Primero, atención al lanzamiento de Roberto Carlos. Tiene una magnífica posición para Roberto Carlos. Gol. ¡Oh! ¡Qué balonazo de Roberto Carlos al larguero! ¡Qué disparo de Roberto! De hierro, Muller. ¡Muller! Fuera de juego. Fuera de juego de Tanco. Fuera de juego de Tanco. Ha levantado la bandera, ha puesto de línea. Indicando fuera de juego de Tanco. En el minuto 31. Su pierna mala, afortunadamente. Tanco. Fuera. Ha tirado fuera Tanco. Y qué bien le cerraron la pierna. Amavisca. Raúl. Vamos a ver, Raúl. Ha sacado close. Amavisca. El balón para Carlos. Gol para Rosicky. De nuevo, Coller. Ha quedado el balón a Coller y gol. Qué barbaridad. Ha marcado Coller. Minuto 30 de la primera parte. Coller es ahí entre ambos. Coller empezó la jugada. Hizo una pared, hizo un apoyo. Le volvió. Figo. Figo. El larguero. Es buena la posición de Figo. Y el balón al larguero. Minuto. Raúl. Ahí, Raúl. Raúl. Esa es la propiedad de Raúl. Y ha empatado Raúl. Esa es una de las especialidades de Raúl. Que ha empatado el partido a los 43 minutos. Esa es una de sus especialidades. Esos balones que parecen imposibles. Raúl le acompaña. ¿Qué gusta? Y ha marcado Ronaldo. Al fin. Marca su primer gol en la Copa de Europa con el Madrid. El balón lo puso Zidane. Ha marcado Ronaldo. A los 10 minutos de esta segunda parte se adelanta el Madrid. Y se va a hacer con ella. No hay fuera de juego. Kohler. Gol. Gol de Kohler. Gol del Borussia Dortmund. Fallo defensivo de nuevo. Poca contundencia en el despeje. Y Kohler no perdona. Ha encontrado esa pelota botando ahí a la perfección. Y ha fusilado materialmente. Es el Fidane que busca el centro. La pelota para Ronaldo. Ronaldo que va a disparar. Ronaldo. Lema. Pues bien Ronaldo giró muy rapidísimamente. El disparo pues fue a la mano de Lehmann. Que tiene peligro. Va a buscar el centro. Segundo pole. Entra Kohler. ¡Madre mía! El bajito le quitó la pelota al Gandon. Muy bien Roberto Carlos. Roberto Carlos echó la pelota a Körner. Delante mismo de Jean Kohler. Pues no sé, no sé. Estaba en mucho estupido. Minuto 89. Con tres le fueron suficientes a Portillo. El gol de Madrid tiene que llegar. Puede ser en esta. Balón para el Madrid. Gol, 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 gol. Ya saben de quién. Ya saben de quién. Se llama Portillo. Es un killer. Es de Aranjuez y no necesita casi nada para marcar. Portillo acaba de empatar el partido. Le hicieron falta tres minutos la semana pasada. Cristiano, Cristiano la prepara. Cristiano la bicicleta dispara. Fuera. Se lamenta consigo mismo Cristiano porque no cogió puerta a su lanzamiento. Goche hacia atrás. Llega que la pega. Arriba Casillas. Muy buen fútbol. Muy buena en la jugada. Muy buena en la parada. Es la primera. Lewandowski se va en contra de esa pelota. Lewandowski se va de Pepe Lewandowski. Gol. Gol. Espectacular en la salida del Real Madrid. Regalo de nuevo. Lewandowski no perdona. Los centrales no pueden hacer nada. En esa salida la pide Cristiano. Balón hacia él. Cristiano vamos a matar. Cristiano, Cristiano. El empate del Madrid. Un pase largo. Cristiano ve la salida del guardameta. Poquito le ha durado la alegría. El Borussia dorme. Un empate. El partido Cristiano Ronaldo. Van a fellar el portero. Regala la portería Carlos. En realidad. Modri la deja pasar. Goche. Para. ¿Dónde Casillas? Es buena parada. Di María tiene que poner el turbo. Se va Di María. Di María. ¡Fuera! Benzema es mucho más que un delantero centro. Sí, es una muy buena. Esmalzer arriba. Gol. Le pegó Esmalzer. Pasó por un bosque de piernas. Y terminó en el lateral de la red de Casillas. El 2 a 1 en el marcador. Ha cogido un rebote tremendo. Dosísimo Lewandowski para Reus. Reus. Gol. El disparo de Reus se ha colado en la portería del Real Madrid. Estábamos comentando que... El disparo de Reus es el primer gol del partido. Que lo estaban haciendo bien. Estaban teniendo paciencia. Estaban dejando sin... La ventaja del árbitro. Posible el remate de Pepe. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Y en el juego ahí lo encontró... ¡Gol, gol, gol, gol! gol del Borussia es muy peligroso muy peligroso con una habilidad tremenda ha conseguido controlar y dejar caer la pelota para el Bernabéu porque se pierde tiempo Cristiano y Ozil vamos a ver quien lanza, parece que va a ser Ozil el lanzamiento gol, gol, gol gol, gol 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 del Real Madrid el balón de Ozil que parecía se marchaba afuera Madre mía, el ambiente, ese muro amarillo aquí empezaron a construir grada sobre grada, fila sobre fila el que iba construyendo decía haz otra más que vienen más y al final, muy en plan alemán terminaron por meter en el fondo de un estadio, un estadio entero porque tiene casi 30.000 espectadores de capacidad para la Bundesliga menos para la Champions porque evidentemente tienen que cumplir las normas y están sentados o de pie empieza el partido la pelota en juego que fuerte por el centro viene Roed se ha atacado en principio Diego López la sacó Diego López uff uff madre mía que llegaba del Borussia Dortmund Diego López aguantado al real el Borussia Dortmund el segundo palo Lewandowski gol del Borussia Dortmund segundo palo gana la pelota Lewandowski la cosa pinta mal en el arranque gana el balón Lewandowski en el segundo palo el delirio en la grada del Signal y no una par porque acaba de levantarse en el marcador antes de llegar al minuto Marco Reus intenta jugar Lewandowski con él se cambian los papeles hay falta cometida por el Real Madrid contra Lewandowski y de fondo busca el pase peligro pelota que queda en el punto de penalti fallo en el despeje de fallo controla toca Sammy que dira saque de banda está atendiendo Mesutofil Cristiano una mano una catedral lo ha visto rápidamente el colegiado simplemente señala la falta por la mano no Ecuador de la primera mitad corre Cristiano Ronaldo golpea saca el rechace Winder Feles sopla resopla Jurgen Klopp la vuelve para Lewandowski maniobra de Lewandowski barra el problema Fabio con entrao la echó a saque de banda que sensación de peligro dan si refiere su causa conjunto alemán se enfada también el público pero que ha dejado listo claro que va a llegar este puede ser el empate igual y la pone Cristiano no podía ser más importante el momento mientras el público reclamaba un penalti y esperaba el 2 a 0 con esa acción llegamos al descanso en Dortmund Borussia Dortmund 1 Real Madrid 1 continúan esos pitos para el colegiado holandés centro al área la saca como puede ahí Sami Khedira la pelota para Roy y se fuera de juego no ha pitado saque no ha pitado fuera de juego dio toda la impresión de que estaba en posición incorrecta el colegiado no valideza la jugada segundo gol para el Borussia Gormund el Madrid no se lo cree y a mí y a mí me ha parecido fuera de juego Rafael Baran vuelve a bajar la Lewandowski Schmelzer la revienta Luka Modric no despeja Lewandowski la pisa qué golazo qué golazo qué mal Luka Modric qué bien Lewandowski qué pedazo de delantero Michael tiene todo tiene todo tiene todo tiene todo tiene todo qué pedazo de delantero centro cómo ha enganchado esa pelota que no fue capaz de encuentra perfecto a Luka vamos a ver un disparo ahí la pone demasiado facilita incluso de disparo sigue Gundokan jugadón de Gundokan la pega Gundokan vaya jugadón de Gundokan y vaya Paranón de Diego López que le ha echado a corner ahí va el envío qué buena es Sergio ha levantado la bandera en línea fuera de juego de Sergio Ramos había atrapado Wendelfeld ha señalado ha quedado fuera del sitio sabe Alonso penalti todo esto viene de una reclamación de Pepe que reclamaba una falta es lo que le está diciendo al colegiado y yo creo que Diego López confiamos en él va el disparo gol de Lewandowski 4-1 póker póker de Lewandowski en la Champions desolador el marcador desolador la visita de ayer del Barça en Múnich y hoy del Real Madrid aquí participa por ahí Roy va Sergio Ramos hizo un placaje Lewandowski lo ha visto el colegiado ha visto falta clara llegaba antes Sergio Ramos interpuso el cuerpo Robert Lewandowski falta clara sobre el capitán del Real Madrid atención otra vez el Borussia dorme en la carga Lewandowski y Diego López que partidazo está cuajando Lewandowski en particular no precisamente con Lewandowski le tira un caño a punto de salir a Pep que dirá que buena había llegar Cristiano se le escapó al Madrid y ahora ataca al Borussia Gondokan hay que cerrar ahora sí se acabó el primer choque la semifinal termina con 4 a 1 gran partido del Borussia que en honor a la verdad ha superado al Real Madrid claramente Michael pues sí sí muy claramente inclusive oscil, oscil dentro Iguain, Iguain, Iguain ha sacado la pelota Weidenfeller esto es lo que necesita el Madrid necesita recuperar rápidamente el balón necesita que todos los rechaces acaben en su posesión no va a poder seguir van a hacer el cambio pelota larga ni fuera de juego porque pelota ha sacado Weidenfeller otra buena oportunidad vamos a ver Oscil fuera el balón de Oscil se ha ido fuera hay la oportunidad para Roy Roy Lewandowski va a golpear Lewandowski al palo al palo el lanzamiento de Lewandowski se ha estrellado se ha estrellado en el travesaño que latigazo ha metido ahí le va vamos a ver Roy Roy atrás Diego López vaya paradón vaya parada de Diego López que ha evitado el primer gol del Borussia espectacular y el problema es ahí Benzema tendría que Kaká Kaká con Oscil Oscil para Cristiano alto lo rápido que armó ahí la pierna Cristiano pero el balón se ha marchado alto es Di María el centro de Di María el remate fuera el remate de Kaká a la derecha de Weidenfeller ahora sigue Roy con el 100 Roy Lewandowski pues otra oportunidad para Lewandowski ahora Blasikowski de nuevo Lewandowski dentro del área Modric entra Oscil por la derecha no es fuera de juego Oscil Benzema gol el portero el portero a qué espera para sacarle tarjeta lleva siguiendo hora ocho minutos este es Benzema buena acción de Benzema disparo Bidenfeller bien Benzema en el control Cristiano gol 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 Sergio Sergio Ramos gol Sergio Ramos dan dos queda uno queda uno venga venga gol López al córner el lanzamiento muy cerrado el salto de Ramos fuera Cristiano Ronaldo con el Santana ahí no va a picar nada ahí no va a picar nada se va a acabar se va a acabar se acabó el Madrid llega con el 2-0 pero no le vale para estar en la final hemos visto ahí el abrazo ha jugado un buen balón para Carvajal Carvajal ve y controla gol del Real Madrid no hemos llegado al 3 de partido Benzema Dani Carvajal Sabia Alonso ahí va Isco gol gol de Isco el Borussia amarra la salida Sabia Alonso la recupera va a robar Luka Modri Cristiano y va a volver a marcar entre el Modri Cristiano Ronaldo Robo sobre la salida del Borussia Benzema Higares Bale esperando la pelota Mano en el momento a pesar de que Vindelferler había hecho una intuición magnífica de él Kandoski buena jugada del Dortmund Roy fuera madre mía el remate de Roy se ha marcado en muchas de estas ocasiones no la acabo de ver cuidado ojo a la oportunidad tiene que llegar Roy Roy va a marcar el primer gol del Dortmund ha marcado Roy el primer tanto del Borussia Dortmund que se adelanta en el marcador a los 23 minutos de juego el Dortmund quiere en centro de la falta todo el Madrid defendiendo el envío de Roy buscando el segundo palo para donde Casillas pelota a la izquierda oportunidad para al palo gol gol del Dortmund ha marcado Roy gol del Dortmund ha marcado Roy después de una pérdida de balón en el centro del campo que buena Bale 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 ha sacado Bidenfeller bien Casemiro fenomenal hoy está hoy está James James buscando a Bale Bale para Cristiano gol 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 de Cristiano Ronaldo pega Rafael Guerreiro la toca por encima de la barrera deja el balón muerto Keylor gol 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 de Pierre Emerico Bameyang para el Borussia Dortmund en un error al final le cae la pelota Cristiano gol gol no anulado anulado para que el Real Madrid no se pueda marchar a la caseta por delante del marcador el Noluka Modric entra Cristiano gol gol anota Rafael Varane hay dos heridos por el camino pero el francés acaba empujando a portería vacía el envío milimetrado por parte de Cristiano se echa el punto de penalti que buscaba Eva Meyang la pelota para Schurle que golazo que golazo de Andres Schurle para el Borussia Dortmund para que llegue el empate a dos en el Signal Iduna Park la jugada Ronaldo con Socrates pisadita Benzema ha tapado Bayan Fela la acaba de tener el Real Madrid la primera mira con Ronaldo que ya está dentro de el área James ha tapado Bayan Fela sensacional la combinación del Real Madrid anduvo rápido el portero del Borussia Dortmund pasa Carvajal que valor que valor del Real Madrid en el 27 Dembélé buena apertura Pulisic consigue tapar abajo Keylor Navas la ha tenido para el empate el Borussia Dortmund ha entrado James buscando a Benzema ahora sí gol 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 del Real Madrid en el 52 otro de Carim Benzema hacia él va el balón aparece en el área lateral la toca de primera Sobameyán gol del Borussia Dortmund en el 59 incluso de golpeo la pone Lucas para Ronaldo que quiere el tercero Ronaldo al palo al palo el disparo de Cristiano Ronaldo otra para el tercero la pone Babayán para Roy arriba gol 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 del Borussia Dortmund en el 87 gol de Marco Reus centra Carvajal ojo porque está solo Bale Bale gol 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 vaya remate vaya tirazo a la escuadra la volea de Gareth Bale el centro de Carvajal Gareth Bale espera Cristiano solo Cristiano 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 gol 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 de Cristiano Ronaldo con Goetze el centro Bale gol gol del Dortmund marca Pierre Américo Bale Bale la acción desde la izquierda el centro creo que ha sido de Mario Goetze se anticipa Bale Bale que le tiene todo para Luka Modri con Juan Cristiano al espacio se la entrega Luka Modri Cristiano tiene solo a Marco Asensio pero la tira él y la mete gol 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 para decidir el partido de Cristiano Ronaldo el pase de Luka gol 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 El Real Madrid en el 8 de partido. Gol de Borja Mayoral. Llegado por Pulisic. Entrega para Ronaldo y pega a Ronaldo. ¡Gol! El Real Madrid en el 12. Golazo de Cristiano Ronaldo. La ocupación de Marcel Spelza. Siguiente, Spelza. ¡Obameyang! ¡Gol! Del Borussia Dortmund en el 42. Gol de Pierre-Emerick Aubameyang. Con Uri Sahin. Taconazo. Aubameyang. Aubameyang. La saca Navas. Segunda de Aubameyang. ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Borussia Dortmund en el 48. Repite Pierre-Emerick Aubameyang. Tocando con calma. Y el esférico sigue dentro del área. La de jateo para Lucas. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid número 80. Gol de Lucas Vázquez. De momento aguanta. Ahí está Bran. La deja larga. ¡Bran! ¡Fuera levanta la banda! No, no, no. Pues no había fuera de juego. No tenía pinta la verdad. No había fuera de juego. Hidrado y se le levantó ese balón. Atención a la pelota. Se va a quedar solo de Jimmy. Y a de Jimmy contra Timo Courtois. A de Jimmy que se va. Como ha llegado el Real Madrid. ¡Qué bien! Timo Courtois tapando a de Jimmy. Y sobre todo... Ha dormido ruido. ...sigue atacando el dogmo. Balón interior. Fulcro da el paro. Alba el remate. Balón que salva al Real Madrid. Mendil la tiene que sacar. Consigue enviar el balón para Toni Kroh. Momentos de tozora para la portería de Timo Courtois. Tenta llegar a Rüdiger. A de Jimmy que escora. Balón disparo. Intenta rematar Fulcroo después de la intervención de Timo Courtois. Y vuelve, vuelve, vuelve a salvarse el Real Madrid. Pero otra vez la salida. Esto es lo que busca el dogmo. La salida para la velocidad de Jimmy. Parece Sabichel que se queda. Amado con el disparo. Le pega. Le botó la pelota justito delante. A Timo Courtois sacó los brazos para echarla a Córner. Era peligro él. Sáquez es un paso. Golpea la pelota. Vuelve hacia la escuadra Kobe para evitar un tanto. Al aparato buscando el primer palo, cerrando. Golpea de Carvajal por arriba. El Madrid ha hecho torremate esa portería que son los... Buscando en el área a Juth Bellingham. Pelota para Carvajal. Balón para Kobe. Le puede que toque a Mártz. Hay un buen balón a Carvajal. Si lo esperaba justo ahí. La pira. La está pidiendo en el otro lado. ¡Qué remate de cabeza! ¡Qué pedazo de martillo pilón que tiene Fulcruz! El envío para Bellingham. No llegó a tocar la pelota en el envío de Vinicius. Pero tampoco Kobe a punto. Está de entrar el balón en la portería. Belling. Golpea a Kroos. Pelota cerrada. ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Gol! ¡De Dani! ¡De Dani! ¡De Dani! ¡De Dani! Lo merecía, ¿eh? Carvajal que está haciendo una temporada para embarcarla. Tuvo una primera antes. Su remate se fue por encima del larguero. Antes de que entrara... Y atrás a Reus. Atención a ese balón. El regalo es perfecto. Jude Bellingham. Vamos Vinicio. Vinicio que recorta... Está acabado. ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! Y ahora sí, la alegría de Toni Kroos les delata. Es la decimoquinta. La tienen en las manos. Dentro del área, Mahlen va a buscar el envío. ¡Gol! 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 Ale en estado. Ale en posición incorrecta. Los alemanes no van a poder celebrarlo porque el pase de Mahlen está... Décimoquinta Copa de Europa para el Real Madrid. Otro capítulo absolutamente increíble del equipo blanco. Histórico en el que todavía resuenan las pisadas de gente como Stanley Mathius. Ahí está Nacho, levantando la Copa de Europa al cielo de Londres. No hay niebla que tape este momento, porque en la vida de Nacho no se puede firmar un final. Intente, pero no del todo, Lucas Vázquez, Girassi, Malen, gol. Marca a Dondiel Malen, Seru Girassi, le pone la pelota en bandeja de plata. Y Malen, que es un killer, que es un extremo, pero con mucho olfato goleador en el 29 de partido. Adelante al Borussia Dortmund, en medio de la modorra generalizada, Malen pega un gol. Y Malen en el área, busca la línea de fondo, sirve el pase gol. Marca el segundo el Borussia Dortmund. Marca a Guitens, llegando en el segundo palo. Fácil, muy fácil. En tres toques el Dortmund se planta en el área del Real Madrid. Guitens no perdona el regalo de un Malen, que está siendo letal. 0-2, el 2. Mucho más en ataque. Buen balón para Rodrigo, que controla el remote. Fuera, pega en el palo, perdón, se da la pelota repelida. Pega en el larguero, bota afuera. Bellingen la ha tenido, Rodrigo la ha tenido el Real Madrid, que no se va de ahí. Es increíble, el avispero lo ha... Dejando para el disparo de Brandt. Activó Courtois, haciéndose enorme, saca de esquina. Vaya golpeo de Brandt. Pero si reciben esa zona ahí, es un futbolista que tiene recursos de todo. Con Kylian Mbappé, que salva la entrada. El defensor, el cabezazo, gol. Marca Antonio Rüdiger. No hay mejor cuña que la de la misma madera. Un Germano marcando a los Germanos. Es el gol que veremos si activa la expoleta el Real Madrid. De sobra para desequilibrar. De pelota de Modric, Mbappé le traban por detrás. El balón suelto, gol. Marca el Real Madrid. Al final, la acción que será obviamente revisada. Si no hay equipos arbitrales en la UEFA, gol. Y marcó el Real Madrid. Lo habíamos anticipado. Kylian Mbappé, que pelota de Brandt. Control de Bayern. La saca Courtois Guirassi. Y al final se hace con el balón Fede Valverde. Parecía noqueado, parecía en la lona el Borussia Internacional Brasileño. Ay, le pegó, le pegó a Rodrigo. Se ha quedado clavado Lucas Vázquez, que aprovecha un regalo. Gol. Marca Lucas Vázquez. Marca el hombre que porta el brazalete de capitán del Real Madrid. Marca el lateral derecho. Que está... Llega de momento, sigue avanzando. Se planta ya en la frontera. Golpe a Vinicius. ¡Qué golazo! Increíble. Espectacular. ¡Qué golazo de Vinicius! Se lleva la pelota. Toma el control. Y a partir de ahí, es una apisonadora. Cuarto del Real Madrid. Vinicius desac... Contundente, Gros. Vinicius, 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 Vinicius... ¡Vinicius! ¡Gol! ¡Es el broche! ¿Qué vamos a decir ya? ¡Es el cierre! ¡Es la celebración de una remontada! ¡Otra más! De la épica del Real Madrid, Vinicius Según... ¡Suscríbete al canal!